Muy buenas tardes, señores maestrantes. En esta tarde vamos a hablar sobre el componente de gerencia educativa. Estamos en este momento acompañados con los profesores, con un equipo de docentes formados en las ramas de la gerencia, quienes van a aportar con su formación durante este bimestre. Este equipo de docentes está conformado por la magíster Ophelia Benítez, el magíster Telmo Montaño, el magíster Olga Olger Montaño, la magíster Aida Quintanilla, la magíster Luz Marina Rodríguez y quien le hace habla, Verónica Sánchez. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta tarde? Hemos dividido nuestro conversatorio con ustedes. Primero vamos a hablar sobre la metodología de estudio y aprendizaje. el contexto en el que se desenvuelve el componente, una descripción del componente de gerencia educativa y las seis unidades en las que se divide el texto básico para terminar con las preguntas que ustedes nos puedan realizar. Comencemos. Para comenzar vamos a hablar sobre la metodología de estudio y aprendizaje. En primer lugar decirles que ustedes cuentan con un texto guía elaborado por la doctora Cecilia del Carmen Costa Samaniego y en base a este texto es lo que vamos a desarrollar todo el componente. Ustedes, de acuerdo al nuevo formato de maestrías, tienen que cumplir con una interacción constante a través de los diferentes medios de comunicación, como son el chat, la videoconferencia, las wikis. También tenemos un trabajo a distancia y una evaluación presencial, el trabajo a distancia es el que les vino junto con su material, con su texto guía y la evaluación presencial que la vamos a desarrollar al finalizar el módulo. Por otro lado, también les invitamos a organizar su tiempo, a organizar sus estudios de manera que cumplan con los plazos y puedan tener un aprendizaje significativo dentro del componente. Además, de todos estos materiales, ustedes también cuentan dentro de su EVA con videos, con glosarios, con bibliografía propuesta y con la biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les invitamos a ingresar a la página principal de la universidad, busquen el link que diga biblioteca y ahí ustedes pueden, o sea, cuentan con bases de datos de autores reconocidos para el estudio de su componente. Y por último, indicarles que también hemos elaborado en conjunto con los profesores el Plan Docente de la Materia de Gerencia Educativa, donde ustedes van a encontrar todas las actividades que deben desarrollar en este ciclo académico. Muy bien. Ahora, ¿cómo está conformado este componente? En primer lugar, como ustedes conocen, este se desarrolla en el cuarto ciclo, o sea, es el último ciclo de su maestría. Tiene una valoración de cuatro créditos y una duración de ocho semanas. Cada una de estas semanas, ustedes tienen que cumplir con doce horas de autoestudio y cuatro horas de interacción, que se encuentran planificadas previamente en su Plan Docente. Para esta interacción continua, tienen ustedes una videoconferencia, un foro académico sobre un punto. Tienen que cumplir con tres chats académicos de un punto cada uno, tres videocolaboraciones de un punto cada uno, tres puntos, una actividad colaborativa o wiki, que también ya se encuentra debidamente planificada, y un taller presencial. A través de toda esta interacción que ustedes van a tener, van a obtener un total de diez puntos. En cuanto a las actividades de autoestudio o asíncronas, ustedes deben de realizar la evaluación a distancia. Esta tiene una evaluación de treinta puntos y una evaluación presencial sobre sesenta puntos. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el desarrollo del componente de gerencia educativa. ¿Cuál es el objetivo de la maestría en la que ustedes se encuentran cursando? En primer lugar, es el de conocer los principios técnicos y las herramientas que orientan el proceso administrativo y organizativo de las guías. Además de familiarizarse con la ley orgánica de educación intercultural y todo su reglamento. Y por último, asociar en su práctica gerencial los contenidos de la gerencia educativa para alcanzar una gestión eficaz y eficiente, operativa y de calidad. Como ustedes pueden ver, estos objetivos generales de la maestría de gerencia educativa los vamos a ir desglosando, los vamos a ir integrando al componente de gerencia educativa. Que es el que nos va a dar los lineamientos para aplicar dentro de las instituciones educativas. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias generales que la universidad promueve? Son vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo, comunicación oral y escrita, orientación a la innovación y la investigación, pensamiento crítico y reflexivo, trabajo en equipo, compromiso e implicación social, comportamiento ético, organización y planificación del tiempo. Estas competencias hacen referencia a los principios y valores en los que la universidad católica pretende infundir en sus estudiantes, en sus maestrantes. Partiendo del hecho de que es más importante formar seres humanos valerosos, respetuosos y capaces de cambiar su entorno desde esa humanidad entendida como un don o regalo de Dios a formar profesionales vacíos, seres sin un corazón y espíritu que los mueva a ser mejores personas día a día. Estoy segura de que como universidad lo estamos logrando con su formación. Ahora, ¿cuáles son las competencias específicas del programa de gerencia? Dentro de estas competencias específicas tenemos gestionar y liderar las instituciones educativas desde una visión antropológica, ética, social y económica. Interpretar y aplicar las tendencias filosóficas, pedagógicas y educativas con la finalidad de dar respuestas innovadoras a las demandas que la sociedad plantea a las instituciones educativas. Analizar y seleccionar nuevos enfoques y herramientas para realizar propuestas innovadoras de organización, administración, gestión y liderazgo de las instituciones educativas. Investigar y analizar críticamente la situación pedagógica y administrativa de las instituciones educativas y su incidencia en el entorno con sentido prospectivo. Como se puede observar, todas estas competencias son las que vamos a ver en el desarrollo de este componente, desagregadas en cada una de las unidades del texto guía y son las que un gerente directivo debe adquirir para ser ese líder que requiere una institución, de manera que lleva a la misma a ser un referente de educación. Es decir, en este componente vamos a aprender a gestionar, liderar, interpretar, aplicar y analizar y seleccionar, que estos son los verbos que mueven a un gerente a lograr los objetivos institucionales. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las competencias del módulo? En primer lugar, tenemos como competencia a la que ustedes van a llegar luego de haber cursado este módulo, al finalizar ustedes van a comprender los conceptos básicos de la administración y del proceso administrativo, así como la importancia de su aplicación en las instituciones educativas. Asimismo, ustedes van a poder explicar el concepto y características de las instituciones educativas a partir de sus modelos, niveles y áreas funcionales que la conforman. Van a aplicar el concepto y las técnicas, así como las etapas y principios de la planeación, de la organización, de la dirección y el control. Dentro de lo que es la planificación, vamos a hablar sobre el plan estratégico institucional. En cuanto a la organización, vamos a hablar sobre los organismos para la administración educativa, sus deberes y atribuciones. En cuanto a la dirección, conversaremos sobre los principios y elementos de la dirección, los estándares de calidad educativa. Y en cuanto al control, vamos a hablar sobre el modelo nacional de apoyo y seguimiento a la acción educativa, que es el reglamento, los mecanismos de apoyo y asistencia técnico-pedagógica a las instituciones educativas. Y los procesos de control y monitoreo de la gestión educativa. Muy bien, en este momento vamos a dar paso a la Magíster Ofelia Benítez, quien nos va a hablar sobre los fundamentos teóricos y prácticos de la administración. Muchas gracias, Berito. Un saludo fraterno a todos los maestrantes que están participando de manera interactiva para crecer en este componente que es el eje vertebrador de toda la maestría. Entonces abordaremos inicialmente la unidad 1, que son los fundamentos teóricos y prácticos de la administración. Para empezar, aclararemos la palabra administración desde el enfoque etimológico. Entonces es necesario saber que procede de las voces latinas a dirección, hacia tendencia, administratio, ministerio, que es subordinación u obediencia. Por lo tanto, decimos que la administración se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando de otro, de un servicio que se presta. Es muy interesante analizar sobre todo esta parte de servicio, porque el líder de una institución está llamado a servir de manera interactiva con todos los integrantes de su institución. Una vez que hemos analizado la etimología de la palabra administración, es necesario tener claro las seis características que enfocan la administración. Una de ellas tenemos la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Simplemente la administración es susceptible de aplicarse en cualquier área educativa o en cualquier área o grupo social. De allí su palabra universalidad. Su valor instrumental, dado que su finalidad es eminentemente práctica, la administración es un medio para obtener determinados resultados. Como tercera característica tenemos la unidad temporal. La administración posee o es eminentemente dinámica. Es así que su proceso o su ejercicio existe un cambio constante, es decir, un movimiento o un crecimiento en espiral. Actitud de ejercicio se aplica a todos los niveles o grados de la institución educativa. Es la base de la organización. Especificidad. Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y otras técnicas, como vamos a ver en lo posterior, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico. Es decir, no puede confundirse con otras disciplinas afines. Y finalmente una característica muy importante, la flexibilidad. Los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de una institución. De allí el carisma, el talante, el estilo propio de cada institución educativa que la hacen muy particular la una de la otra. Entonces estas características, vuelvo y repito, estas seis son fundamentales para diferenciar la administración de otras áreas o de otras disciplinas. Debemos recordar los antecedentes históricos de la administración. Como otras disciplinas, la administración también tiene su evolución. Y ya se habla de administración en la etapa antigua. El hombre es el que da su origen de carácter empírico y comienza en la comunidad primitiva a organizarse. Luego en la comunidad primitiva viene el esclavismo. En esta etapa la administración se desarrolla entre la guerra y el comercio, pero se va evidenciando la organización y hasta cierto grado de planificación. El feudalismo y la administración también mantienen el mismo tinte del esclavismo, en donde el Estado ya estaba impregnado. Entonces aquí ya hablamos de constituciones que enfocaremos más adelante. El capitalismo, sistema económico y social en el cual se agrandan los medios de producción y se aglutina en las manos de pocas personas. Como pueden ver ustedes, la administración ha ido permeando todos los momentos y etapas de evolución del ser humano. Para finalmente, en la revolución rusa se instituye ya una etapa más formal de la administración con el capitalismo y se crea ya una teoría un tanto formal que obedece posteriormente al socialismo. Intentamos recorrer la administración desde el año 5000 a.C. ya con los sumerios en los primeros registros escritos. En su uso comercial y gubernamental ya se muestran señales de administración. 400 años de Cristo, los egipcios también realizan procesos de regionalización. Ellos empiezan con los 10 mandamientos, instituyen la planeación a largo plazo y el tramo de control. Entonces los egipcios son unos de los prioneros en empezar con la palabra administración. Entre los años 2000 y 1700 a.C. también se desarrollan y se refuerzan leyes para la conducción de la comercialización, de los negocios y empiezan los estándares, los salarios y las obligaciones de los contratistas. 500 años antes de Cristo, en China, se instituye la constitución y de Shou y Confucio sentó las primeras bases para el cimiento del buen negocio. 500 a 200 años antes de Cristo, los griegos desarrollan la ética del trabajo. 200 a 500 años después, los romanos también contribuyen al desarrollo de sistemas con la fabricación de armamentos, de cerámicas. Y se une como de una manera formal, diríamos, 300 años antes de Cristo, la iglesia. Crea una estructura jerárquica, descentralizada con control estratégico y ya políticas. En sí, la jerarquía descentralizada, pero sus políticas son centralizadas. 1300 años, Venecia desarrolla el primer marco legal para un negocio. Como se pueden ustedes fijar en este recorrido, que la administración ha pasado por todos los tiempos. Es un tema que nunca ha perdido su vitalidad, su actualidad, y hoy seguimos con cambios que obedecen a una evolución, digamos, lo de vanguardia. Avanzando con el proceso evolutivo de la administración, Adán Smith impulsa la división del trabajo para incrementar la productividad, ya en 1776. En 1786 la administración es considerada como una ciencia. Ojo, aquí es una parte muy importante, yo diría que es un salto cuántico en la administración. En 1786, considerada como una ciencia y tiene un objeto real, ya empiezan las organizaciones. En 1800 se dan procesos estandarizados de trabajo y ya se habla de manera más sostenida de la planeación. Se hablan de fijación de objetivos y también se hablan de esquemas de planeación. En 1881 se expone el primer curso de nivel terciario de administración. Su aporte revolucionario en aquella época es impresionante. En 1900 aparece la administración científica y Taylor se lo considera el padre de la administración. Entonces ya tenemos aquí métodos, tenemos tareas mucho más específicas en cuanto a administración. En 1915 asoman los principios generales de la administración. Entre estos principios tenemos división del trabajo, autoridad y unidad de dirección. En 1918 la administración ya se considera en la oficina. Aparece por primera vez la palabra oficina. Esto también es muy importante tener en cuenta. Empiezan las separaciones, los cubículos, ya empieza una estructura jerárquica. Avanzando con la historia, en 1956 aparece la teoría de sistemas. La tan mencionada que hoy todavía se la asume, se la asume en muchos procesos. Incluso el Ministerio de Educación en algunos acápites considera la teoría de sistemas. Aparece en 1961, por primera vez se habla de la palabra liderazgo y autoridad. Para en 1971 hablar de los estilos de competencia gerencial. Allí es cuando ya se va hablando científicamente de la palabra administración. Para en 1985 hablar del pensamiento estratégico, de los objetivos estratégicos y de las ventajas competitivas. Desde finales del siglo XX hasta la actualidad existe un gran desarrollo tecnológico e industrial. Y por ello se la considera la administración tiene una evaluación muy sustancial. En la actualidad la administración se aplica a cualquier actividad organizada. Desde la realización de un evento deportivo hasta el lanzamiento de un coheter interespacial. Siendo imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier organismo. Sobre todo en nuestro ámbito, el área educativa. Entonces, es necesario saber cuál es la importancia de la administración en las instituciones educativas. Es importante. Primero, es una ciencia que permite que se planifique, se organice, se administre, se ejecute, se vigile y se valore las actividades de las instituciones educativas. Es decir, con este cúmulo de acciones se espera alcanzar los objetivos y las metas germinadas en una determinada estrategia. También facilita el trabajo cuando se establecen principios, métodos, procedimientos para alcanzar mayor apresuramiento y, sobre todo, efectividad. El rendimiento y la eficacia de cualquier centro escolar tienen relación directa con la aplicación de una administración apropiada. Es decir, contar con una buena administración. El líder se empodera de la institución, la quiere, la hace suya. Por lo tanto, la administración tendrá un éxito. Por medio de sus principios, la administración tributa para que de entre los integrantes de la comunidad educativa existe el bienestar, es decir, el clima organizacional, ya que suministra alineamientos para mejorar la utilización de los recursos y para procurar que las relaciones humanas sean satisfactorias. Sobre todo eso, las relaciones humanas, vivir en armonía. Esto incide en el mejoramiento de la calidad académica y la preparación de los educandos sin lugar a duda. Son las ciencias y las técnicas auxiliares las que han puesto las bases para que se consolide una verdadera administración. No podemos soslayar su importancia. Tenemos así la sociología con las aportaciones a la administración, estudios realizados sobre la estructura social de las organizaciones. La psicología tiene su aporte radical en lo que respecta al establecimiento de bases sólidas en las relaciones humanas. Recuerden que anteriormente dijimos una vivencia armónica. Entonces, la psicología ha aportado hasta qué punto las relaciones humanas armoniosas ayudan al centro escolar. Tenemos otro aporte del derecho. Esta disciplina es otro de los ejes, sin subestimar a las anteriores. ¿Por qué? Porque esta ya va estructurando las leyes, los reglamentos, los artículos, toda la normativa. Entonces, esta disciplina tiene un aporte impresionante en la administración. La economía aporta datos a la administración como las tendencias de la población, las situaciones del mercado y cómo van los estudiantes en cuanto a las estadísticas. El estudiante que saca mejores resultados, el que necesita la recuperación pedagógica, según los números. La antropología ha aportado a la administración en el estudio del comportamiento del hombre. Los intereses de los grupos religiosos, étnicos. Recuerden que la educación lo que busca es la inclusión. Entonces, la antropología ha aportado en este sentido. Tenemos otras ciencias que han aportado, están la matemática. Esta ciencia es muy importante porque ha permitido que la administración avance en las etapas de planeación y en la etapa de control. La contabilidad en los movimientos financieros de una institución educativa. La ergonomía, que a lo mejor algunos la desconocen, pero es un eje fundamental porque permite la interacción entre las máquinas, los instrumentos, con el ambiente de trabajo y el ser humano. Es decir, podemos incluso nombrar los enseres, la infraestructura, toda la parte que es también imprescindible en una institución. Y también la informática, esta ciencia tiene gran aplicación en los procesos educativos, más aún en la actualidad que estamos viviendo en la era digital. Recuerden que estamos trabajando ya no solo con nativos digitales, sino que hoy en día se los llaman nacidos interactivos, nuestros estudiantes. Una parte fundamental de esta unidad, que será la base para las otras cinco unidades, es el proceso administrativo. En el proceso administrativo, contamos con cuatro partes, cuatro instancias. La planeación, la organización, la dirección y el control. La planeación es la fijación de los objetivos y la elección de los cursos alternativos de acción para lograrlos. Incluso aquí ya se utilizan muchos esquemas que vienen preelaborados por el Ministerio de Educación. Háblese del PI, háblese del PCA, del PI, etc. La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para sistematizar racionalmente los recursos. Mediante una determinación de jerarquías, de correlaciones, de agrupaciones, de actividades con el fin de realizar o simplificar las funciones del grupo. Hemos planeado, hemos organizado, viene la parte de la dirección, que en definitiva es la ejecución de los planes. En la estructura organizacional, mediante los esfuerzos del grupo, a través de la comunicación. Tres palabras claves aquí en la dirección. Comunicación, motivación y supervisión. Para llegar a la última etapa del proceso administrativo, el control. Es la etapa que culmina con la evaluación, la medición y la ejecución de los planes. ¿Cuál es la finalidad de esta última etapa del proceso administrativo? Ver dónde están los nudos críticos, las desviaciones, para tomar las medidas correctivas necesarias. Entonces, es muy importante recordar estas cuatro fases o etapas del proceso administrativo. Y finalmente, en esta unidad, abordaremos los recursos de la institución educativa. Sin recursos, no podríamos complementar una educación de calidad y de calidez. Entonces, tenemos los recursos tecnológicos, los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Los tecnológicos se refieren a toda la tecnología que facilita la comunicación e información para el desarrollo y el mejoramiento del proceso administrativo. Los humanos, conocidos hoy en día como el capital humano, lo integran los directivos, los docentes, personal de apoyo. Es el factor más destacado de la comunidad educativa, puesto que de él dependen todos los otros recursos. Los materiales son aquellos visibles, la infraestructura, el mobiliario, los recursos didácticos, imprescindibles para facilitar la función educativa. Y finalmente, tenemos los financieros, toda institución educativa, para poder operativizar su labor requiere de recursos económicos. Si es una institución pública, el aporte recibe del Estado, si es de carácter privado, solventará con cuotas que realicen los aportantes que pertenecen a esa comunidad educativa. Hemos terminado la unidad número uno. Voy a dar paso a mi compañero Telmo Montaño. Él abordará la unidad número dos y nos compartirá la información acerca de la administración de las instituciones educativas. Bienvenido, Telmo. Muchas gracias, compañeras, compañero. Buenas noches con todos. Bienvenidos, señores maestrantes, a este espacio que es tan interesante porque se convierte en el intercambio de experiencias. Quisiera decirles que estoy hablando en algunos casos con los actuales directivos y en otros casos con los futuros directivos. Y eso nos hace que estemos interactuando con quienes tienen a cargo la administración de la educación en las instituciones educativas. Debo decirles que los actores educativos, ya sean internos o externos a las instituciones, cumplimos roles diferentes. Pero tenemos una meta en común que es lograr la calidad de la educación. Y en la medida en que nuestra formación se vaya consolidando, las prácticas de estos actores educativos también irán mejorando. De manera general, en educación, podemos decir que una verdadera educación es la praxis, la reflexión, la acción del hombre sobre el mundo. He traído esta cita de Paulo Freire porque me parece que se adapta a la visión, a la misión del sistema educativo del país por cuanto el centro de atención y de desarrollo del currículo nacional es un currículo basado en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Entonces, la calidad educativa significa aquel logro de una calidad social. Una educación será de calidad en tanto y en cuanto los productos que obtengamos de ella nos conlleven a formar el tipo de sociedad que aspiramos formar. Es importante que podamos conversar un poco sobre los pilares, los cuatro pilares que la UNESCO plantea para que la educación sea de calidad o más bien pretenda ser de calidad, para que pueda llegar al ser humano de una manera íntegra. Entonces, lo primero que recomienda la UNESCO es que el ser humano, el ciudadano, tiene que aprender a conocer. ¿Qué significa esto? Que tiene que aprender a utilizar las herramientas que le permitan acceder al conocimiento. Tiene que aprender a utilizar las estrategias que le permitan desarrollarse cognitivamente de una manera autónoma, esto es interesante, de una manera crítica y autocrítica. Tenemos un segundo pilar que es fundamental, aprender a ser, aprender a ser persona, aprender a ser íntegros, aprender a ser de manera auténtica. Entonces, vamos complementando, si hemos aprendido, si tenemos un conocimiento y con ese conocimiento somos íntegros, somos auténticos, se va llenando parte entonces de esta esfera llamada educación integral. Aprender a vivir juntos. Por eso es que las instituciones se impulsan y las instituciones son espacios de interacción democrática. Porque aprender a vivir juntos significa, primero, reconocernos que somos diversos. Y en esa diversidad tenemos que aprender a convivir siendo diferentes, reconociéndonos las diferencias. Y por último, aprender a hacer, es decir, a poner en práctica los conocimientos que hemos podido acceder o a los conocimientos que hemos podido acceder. Aquí viene aquello que en el Ministerio de Educación se impulsa, los desempeños de comprensión. Es decir, en qué medida yo puedo aplicar de manera flexible y en diferentes contextos los conocimientos que pude adquirir. Entonces, no se trata de que el estudiante sepa cuánto es 5 por 4, sino que sepa aplicar esa operación matemática en una situación determinada para solucionar los problemas reales de su contexto. Con base en la diapositiva anterior, entonces yo creo que podemos hablar ahora sí ya de los enfoques de la educación. Y miren, tenemos un modelo humanista. Este modelo tiene tres aspectos que son importantes y se preocupa del aspecto cognitivo, es decir, del conocer, que significa adquirir conocimientos a través del desarrollo del pensamiento. Aquí hay algo importante, pero de manera lógica, de manera crítica y de manera creativa. Entonces, no sólo que el estudiante se queda en conocer de manera lógica, sino que es capaz de poder emitir un juicio de valor, pero tampoco se queda allí en su juicio de valor, sino que propone alternativas de solución. La pregunta es, ¿quién tiene que ir direccionando estas políticas institucionales? Son ustedes, estimados maestrantes, como en algunos casos las autoridades y en otros las futuras autoridades institucionales. Entonces, el siguiente aspecto es el hacer lo que decíamos con los pilares fundamentales de la UNESCO. Aplicación del conocimiento a través del desarrollo de actividades o destrezas. De ahí el currículo basado en destrezas y en los bachilleratos técnicos incluso en competencias. Y nos refuerza, vean, nuestro modelo, nuestro sistema, el ser. Comienza primero por el descubrimiento de la identidad. Por eso les hablaba de ser auténticos, de ser yo. La identidad personal y el fortalecimiento de la autoestima a través de la educación en la práctica de valores. Por eso los valores en el currículo nacional es un eje transversal que permite, o pretende más bien, consolidar la educación integral. El modelo práctico artesanal. Aparentemente podemos decir que este modelo pasó. Obviamente ningún modelo es puro. Y les decía, aparentemente podemos decir, el modelo práctico artesanal es parte de la historia. Pero si reflexionamos vamos a ver que no. Dice que se centra, pese aquí que está el verbo en pasado, pero yo diría se centra en transmitir un oficio y valores, normas aceptadas por la sociedad, por herencia o por tradición. Es decir, que se van transmitiendo de generación en generación. Por supuesto que la educación artesanal en el país, pese a dar un aporte importantísimo al desarrollo, no sólo económico, sino sociopolítico, se ha visto disminuida en el sistema educativo nacional, porque ustedes conocen que se han cerrado muchos centros de formación profesional y posiblemente están mirándose la posibilidad de retomar este sistema. El modelo tradicional, centrado en la elaboración de planes de estudio. Los planes no son malos. La planificación es elemental, es primordial. Lo malo es que a veces los planes se los elabora para el cumplimiento y no como una guía y una orientación a la práctica del actor educativo. Por allí es el problema. Entonces, el centro, aquí quisiera que quede muy claro en el modelo tradicional. El centro no es el sujeto que aprende, sino el centro son los planes. Cuando el plan debe ser el medio para mejorar la práctica. Por allí quisiéramos ir puntualizando esta situación. El docente diserta su conocimiento mediante la clásica conferencia, parecido a lo que estamos haciendo este momento. Para ello no se requiere experiencia, sino que se requiere obtener un poco de información que me permita transmitir, incluso a través de la lectura, las ideas que las quiero llevar hacia los estudiantes. El modelo tecnicista o conductista. El docente estimula a los estudiantes y estos, al recibirlo, se manifiestan con una respuesta. Es decir, estímulo-respuesta. La institución y el docente se centran en el comportamiento del estudiante, mas no en el desarrollo del aprendizaje. Y construye el contenido que ha de traspasar el alumno. Aquí lo que nos interesa es un cambio de conducta y no el desarrollo integral. Entonces, si mi estudiante ya llegó puntual, porque le estoy regalando un punto, eso me interesa. Si el estudiante ya se comporta muy bien y está sentadito en el aula, entre comillas, es disciplinado, porque lo he condicionado, eso nos interesa. Y no el desarrollo integral del estudiante, como los pilares fundamentales que acabamos de analizar en diapositivas anteriores. La participación del estudiante es restringida y se trabaja en base a objetivos operacionales. ¿Qué puedes hacer? Hazlo como te pedí que lo hagas. Es decir, hay carencia de autonomía y de creatividad. Ustedes me pueden decir, y de hecho pienso que lo están analizando, pero todavía hay fuertes rezagos de la educación conductista. Pero por supuesto, el momento que elegimos un abanderado, ese es un estímulo porque necesitamos una respuesta. Pero no todo modelo es malo, ni tampoco tenemos modelos puros. El modelo hermenéutico reflexivo. Se inserta en este modelo la escuela humanista, desarrolladora, activa, con énfasis en los procesos cognoscitivistas, constructivistas o por competencias. Recuerden lo que dice el artículo 343 de la Constitución Política del Estado, que la educación se centra en el ser humano que aprende. Tenemos un modelo de educación bastante antropológico, centrado en el ser humano. El proceso de la enseñanza-aprendizaje se desarrolla en un clima positivo, fomentando de esta manera la participación activa y autónoma del estudiante. Yo creo que estos pensamientos, estas políticas, estas filosofías, estos principios, esta pedagogía, es la que hay que irla llevando al aula. El reto del directivo es pasar del pensamiento pedagógico a la acción, del pensamiento a la práctica en el aula. Si usted tiene un modelo hermenéutico y la teoría le dice que el estudiante tiene que ser autónomo, ¿cuáles son las actividades, cuáles son las estrategias, cuáles son las políticas de mi institución, que están llevando a construir un tipo de ser humano con estas características? Por allí la reflexión, porque ustedes esta teoría la encuentran en todo lado, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ustedes vayan reflexionando. ¿Cómo llevo esta teoría al aula? Aquí hay la guía y el control del docente. Miren cómo cambia ya los principios pedagógicos. Guía y control. Aquí hay apoyo y también hay presión. Propiciando un desarrollo integral de su personalidad. Entonces aquí ya no interesa el estímulo y la respuesta. Desarrollo integral. ¿Qué estamos haciendo para aquello? Eso es lo que tenemos que irnos preguntando a cada paso. Y no olviden que el directivo es el que tiene que orientar, guiar, estimular a los docentes para que esta teoría ingrese al aula. No se produce el aprendizaje por simple repetición, sino que por acción. Por aplicación. Por, e incluso por error. ¿Es cierto? Eso es lo importante. Que vayamos ubicando estos conceptos. Tenemos algunas concepciones humanistas. Por ejemplo, algunas concepciones afectivas. El aprendizaje de los estudiantes será el centro de atención. Convirtiéndose el docente en el facilitador y mediador propiciará un aprendizaje colaborativo. Reitero, y tal vez en esto soy demasiado, demasiado, a veces estos temas como que me emocionan. Y les digo, estos roles del docente, desde un enfoque constructivista, son maravillosos. Mediador, guía, orientador, motivador. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo los directivos para que estos principios constructivistas ingresen al aula? No olviden que el directivo, sin ingresar al aula, solo haciendo las funciones de directivo, algunos estudios dicen que incide desde el 25 al 40% en los aprendizajes de los chicos. Y eso, ¿cómo? Si el directivo no ingresa al aula. Pero es que el directivo motiva, orienta, capacita, ayuda a sus equipos docentes para que estos principios constructivistas sean parte de la práctica docente. Concepciones innovadoras. Vivimos la famosa era digital, o era de la conectividad. Entonces, es inexcusable no integrar la tecnología de la información y la comunicación con un enfoque pedagógico. Claro, aquí es bastante difícil. No hay una realidad en las instituciones que nos permita acceder. Pero en lo posible, yo creo que tenemos que ir viendo la parte tecnológica como un aliado importante de la práctica docente. Concepciones de realización. Se sostienen en la práctica de valores, de convivencia y respeto a la diversidad cultural y medioambiental, teniendo como horizonte un futuro lleno de vitalidad y buen vivir. Estas concepciones, ustedes podrán ver cómo se van empatando con los principios y sobre todo con los cuatro pilares fundamentales que plantea la UNESCO y que el modelo del Sistema Nacional de Educación los recoge con mucha fuerza. Quisiéramos hablar un poco del tipo de las instituciones públicas. De manera rápida, porque esta información está en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Tenemos instituciones públicas, que son las fiscomisionales y las municipales. Tenemos las fiscomisionales que están regentadas por comunidades, congregaciones, y tenemos las particulares, ¿no es cierto?, que están regentadas por personas naturales o personas jurídicas. Obviamente, en el primer caso, la educación es totalmente gratuita y atiende el Estado. En el segundo caso, en las fiscomisionales, hay una responsabilidad compartida en cuanto tiene que ver atender las necesidades. Y en el último caso, son las instituciones, son más bien los usuarios, los que tienen que erogar todo el gasto de su educación. Pero aquí hay que dejarlo puntualizado. En todo tipo de instituciones educativas, el Ministerio tiene la rectoría. Esa es una de las partes importantes del nuevo modelo de gestión del Ecuador. El Ministerio de Educación hace la rectoría en todo el Sistema Nacional. Tenemos aquí las autoridades según el tipo de instituciones educativas. En todas las instituciones educativas que tengan menos de 120 alumnos, no tienen cargos directivos, pero tienen un líder educativo, que hace, en definitiva, las mismas funciones que hace un rector encargado o un rector con nombramiento. Lo único que no tiene es el nombramiento o el encargo del rector. Pero si tiene 100 alumnos, hace el mismo trabajo, tiene que cumplir los mismos estándares, tanto de aprendizaje, de gestión, del directivo y del docente, que hace una unidad educativa que tiene 3.500 estudiantes. Es importante también reflexionar esto. Centro de Educación Inicial. Con más de 120 alumnos tiene director. Escuela de Educación Básica, entre 120, perdón, entre 121 y 500 estudiantes tiene director. La Escuela de Educación Básica, con más de 500 alumnos, tiene un director, un subdirector y un inspector general. O más bien, siendo real, porque de pronto ya me imagino también ustedes están cuestionando esta situación internamente, puesto que no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero ustedes deben tener un alto nivel de pensamiento crítico. Entonces, más bien, yo diría, deberían tener, porque no, esto no se cumple como está ubicado en esta tabla. El colegio de bachillerato, entre 121 y 500 estudiantes, tiene rector. El colegio de bachillerato, con más de 500 estudiantes, debe tener un rector, un vicerector y un inspector general. Las unidades educativas, entre 121 y 500 estudiantes, deben tener un rector y un inspector general. Las unidades educativas, con más de 500 estudiantes, deben tener un rector, un vicerector, un inspector general. Las escuelas de educación básica, con doble jornada, con más de 500 alumnos, deben tener un director, un subdirector, un inspector general y un subinspector general. Las unidades educativas, o colegios de bachillerato, con doble jornada, con más de 500 alumnos, deben tener un rector, un vicerector, un inspector general y un subinspector general. Hasta aquí es el aporte. Les agradezco, estimados maestrantes. A continuación, el magíster Holger Montaño, trabajará con la unidad número 3. Estimados y estimadas maestrantes, buenas tardes, buenas tardes compañeros. Continuando con la exposición del día de hoy, referente al componente de gerencia educativa, vamos a conversar, a dialogar sobre la unidad 3, proceso de planeación en las instituciones educativas. Vamos a partir de algo fundamental, y que es necesario conocerlo, que es el concepto de lo que es planeación. De hecho, de una manera simple, podríamos decir que cualquiera acto que nosotros generamos desde los domicilios, obedece a una planificación. Muchas de las veces cuando improvisamos, como que no salen bien las cosas. Más aún en instituciones educativas. La planeación como tal es la primera fase del proceso administrativo. Es decir, no se puede actuar sin tener una organización, sin tener un rumbo que seguir. ¿En qué se basa la planeación? Se basa en objetivos, y sobre los objetivos debemos reunir un conjunto de actividades, un conjunto de estrategias que permita lograr estos objetivos, a través de una investigación, a través de una estructura. Finalmente, podemos decir que es un proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera. Yo le incluyo también qué se hará, cómo se hará, de qué manera se hará y para qué se hará. Es decir, esto es la planeación como concepto. Tenemos nosotros los diferentes tipos de planeación. Tenemos la planeación estratégica, esa es la planeación macro. Esa es la que se direcciona en procesos a largo tiempo, a mediado tiempo y a corto tiempo. En ese sentido, la planeación estratégica es la que enrumba a una institución educativa. Dentro de esta planificación estratégica, como nivel macro, tenemos una planeación táctica. La planeación táctica es ya a un mediano plazo. Dentro de esto, ya tenemos nosotros una planeación que está direccionada en los jefes departamentales, en este caso de instituciones educativas, posiblemente de jefes de una comisión técnico-pedagógica, en donde ellos pueden elaborar los planes operativos anuales. Es decir, ya hablamos inclusive de que puede durar un año, es decir, a un corto plazo. Tenemos la planeación operacional, en donde ya este tipo de planeación intenta recoger ciertos alineamientos y que incluye procedimientos como la administración de recursos, como la administración financiera. Luego tenemos la planeación académica, ya estrictamente es educativa, en donde tenemos ahí el plan curricular institucional, tenemos el proyecto educativo, tenemos las planeaciones de aula, entre otras. Además tenemos la planeación técnica, la planeación técnica en donde se recogen criterios ya que permiten fortalecer la planeación estratégica, que es la máxima, la más grande, la macro. Y por último la planeación administrativa, en donde esta, por el concepto que se ha venido revisando en los compañeros que me presidieron la palabra, tenemos que visualizar la gestión del líder educativo. No se constituye en una situación o una acción sencilla, sino más bien se debe recoger la autonomía que da, en este caso, como ejemplo el Ministro de Educación, una autonomía administrativa, es decir, la gestión de recursos, la gestión de talento humano, la gestión económica, que obviamente obedece a una planeación y que está dentro de una planificación estratégica. Siempre voy a hablar en el sentido de que esa es la que nosotros consideramos como esencial, no sin desconocer el resto del tipo de planificaciones. Luego de esto, tenemos nosotros la importancia y los principios de la planeación. Importancia. ¿Por qué es importante la planeación? Porque permite optimizar los recursos, los recursos que tiene la institución. Podemos analizar rápidamente lo que está pasando. En nuestro país hay una austeridad. Si hay una austeridad, obviamente la planeación que nosotros podemos plantear va a obedecer a esa austeridad. O sea, no podemos desperdiciar. Entonces, este tipo de planeación permite optimizar los recursos que tenemos, humanos, financieros, etc. Además, reduce la incertidumbre de riesgos. Si improvisamos, si no tenemos una directriz clara, o sea, qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo, obviamente estamos llenos de incertidumbre. Y no sabemos si, de repente, si nos ocurre una idea, podemos nosotros generar productos o podemos generar resultados. Entonces, con una planeación vamos a reducir esa incertidumbre y, obviamente, también los riesgos que podemos correr. Hacemos o podemos hacer frente a las posibles contingencias. Ustedes saben que se puede, en el proceso, producir algunos imprevistos. Imprevistos de tiempos, imprevistos de la parte económica, etc. La planeación, justamente, nos permite corregir, en el proceso, las contingencias que se puedan dar. Evitar las corazonadas o empirismos. Las cosas se pueden hacer con buen corazón. Lamentablemente, si no se apega a una planeación, se nos cae al piso, por decirlo así, de tal manera que nos puede ayudar mucho la planeación a evitar esas corazonadas o solamente poner en juego la desperticia. Hay que buscar también una planeación, una organización que nos permita implementar las diferentes actividades que están dentro de un objetivo. También, como importante, es una base para operar la institución educativa. Una institución educativa debe tener un norte claro. Un norte. Y ese norte es a través de una planificación. Por ejemplo, decir la planificación estratégica, hablando del proyecto educativo institucional. Ese es el norte a seguir. Ese es el que trasciende o da luz propia a una institución educativa. Entonces, en ese sentido, es la base para que una institución pueda consolidarse en donde se encuentre incerto. Podemos eliminar la improvisación. Por supuesto. Tenemos diferentes actividades que están organizadas y si todas las seguimos, vamos a evitar las improvisaciones. Por supuesto que se van a dar algunos inconvenientes en el proceso. Sin embargo, podemos decir que vamos a presentar una planificación transparente. Define los elementos para el control. Se ha hablado de control. Ese control es necesario que le ejerza un líder educativo porque permite implementar adecuadamente los procesos. Ese control se puede dar a través de informes, se puede dar a través de actas de compromiso, etc. Para fortalecer lo que tiene la institución prevista en su plan estratégico. Se puede también generar una motivación y mejor clima organizacional. ¿Por qué? Porque en la planificación vamos a dar criterios claros o roles a cumplir a cada uno de los organismos o a cada uno de los actores que forman parte de una institución, en este caso educativa. Dentro de los principios tenemos principios de factibilidad, de objetividad, de flexibilidad, de cuantificación, de unidad y del cambio de estrategias. Factibilidad, factibilidad en el tiempo, factibilidad en recursos, objetividad, que sean medibles, que sean observables, que sean cuantificables. Flexibilidad, porque nada está escrito sobre piedra, nada es absoluto, todo es relativo, de tal manera que en el tiempo, en el proceso de implementación, se puede dar algunas necesidades, algunas inquietudes como producto de una evaluación. De tal manera que se puede modificar una planificación, una cuantificación determinada en valores, en valores fundamentales. Entonces, cuánto aspiramos nosotros llegar como principio fundamental en términos de un año, en términos de cuatro años, como el caso del proyecto educativo institucional. De unidad, porque todos estos principios deben estar unidos, porque todos los actores de la comunidad educativa deben estar unidos. Del cambio de estrategias, siempre debemos tener un plan B o un plan C. Posiblemente, en el proceso de implementación de una planificación, no podemos lograr los resultados que están previstos. Entonces, es necesario tener un plan B o un plan C. Tenemos, seguidamente, como herramienta fundamental del ámbito administrativo, es el proyecto educativo institucional. Rápidamente, hacerles una pequeña recordación, ya lo decía el compañero de Telmo, al terminar el año lectivo 2013-2014, todas las instituciones educativas del país, y recordemos que las rectorías del Ministerio de Educación, de todos, tenían que actualizar los proyectos educativos institucionales. En ese entonces, el Ministerio de Educación nos dio, nos proveyó de insumos, como la encuesta para la familia, la historia del establecimiento, la historia de los aprendizajes, y por último, nos dio a nosotros los procesos internos. Esta cuarta matriz, ya hablábamos de estándares de calidad educativa. Luego de eso, luego del 2012, todos los centros educativos actualizaron los proyectos educativos institucionales, y obviamente están sujetos al artículo 88. El artículo 88 nos dice que es el PEI. El PEI es un documento público. Lamentablemente, en los centros educativos, como que se construyó algo tan maravilloso, tan hermoso, y no se lo implementó. Las funciones del Consejo Ejecutivo es justamente asegurarse que se implemente, artículo 53 del reglamento, asegurar que se implemente, asegurar, hacer un seguimiento, hacer una evaluación de implementación de ese PEI. Entonces, al ser un documento público, toda la comunidad educativa debe conocerlo. Y no solamente la comunidad educativa, sino puede ser una red de trabajo colaborativo, en donde ustedes pueden compartir las experiencias, porque lo dice el artículo 88. Documento público de planificación estratégica, en donde ahí hacemos nosotros una oferta de los aprendizajes. No se dice que el resto de necesidades no son importantes, son sumamente importantes. Sin embargo, en el proyecto educativo institucional, se consolidan los aprendizajes, se consolida la calidad educativa. Esa es la oferta diferenciadora que debe tener cada centro educativo. Además, el artículo 88 también nos dice a nosotros, hablando del proyecto educativo, que también se pueden presentar proyectos de innovación pedagógica. Que eso es lo que, en este caso, el Ministerio de Educación también nos propone. ¿Quién lidera la construcción del proyecto educativo institucional, de este plan estratégico? Es el Consejo Ejecutivo. De acuerdo a la normativa vigente, el artículo 53 del reglamento, el número 1 dice que es quien elabora el plan educativo institucional, y que debe ponerlo a consideración de la Junta del Consejo Ejecutivo, y también de la Junta General de Directivos y Docentes. Y el número 2, lo que acabé de mencionar, tiene que también hacer el seguimiento, el monitoreo y la evaluación, con la finalidad de ir permanentemente retroalimentando este proyecto educativo institucional. ¿Estándar cumple? Cumple el estándar, el componente 1, que es el de gestión administrativa, el proceso 1, que es el de gestión administrativa, y es el de gestión escolar 2. Es una codificación que ustedes, como futuros directivos y algunos directivos, que en este momento posiblemente estén en las aulas, deben cumplir. Hay que revisar estos estándares. Principio y fin del Ministerio de Educación es cumplimiento de estándares de calidad educativa, y el proyecto educativo institucional es un estándar de gestión escolar. Luego tenemos, la construcción del PEI es importante porque, primeramente, permite la toma de decisión pedagógica y administrativa. Ojo, la institución, a través de los documentos o los insumos que da el Ministerio de Educación, le está diciendo a usted que tiene autonomía, le está dando insumos para que usted pueda construir. De tal manera que, por ejemplo, el ajuste curricular 2016, que está en plena vigencia, en una parte, dice claramente que la gestión educativa tiene autonomía, en la gestión administrativa y en la gestión pedagógica. De tal manera que, ustedes, en función de los lineamientos que da el Ministerio de Educación, usted debe contextualizar. De tal manera que, deben ser ustedes los proponentes de su propio currículo, partiendo del currículo nacional. Luego tenemos, organiza la consecución de tareas en torno a objetivos compartidos a mediano y largo plazo. Aquí tenemos nosotros algunos referentes. Había topado rápidamente el plan operativo anual. Si bien es cierto, el proyecto educativo tiene una lógica de construcción y tiene una duración de cuatro años. ¿Por qué? Porque al cuarto año de implementación, y al ser evaluado permanentemente, ya es posible cambiar, hacer una oferta diferente. En ese sentido, ustedes deben pensar de que cada una de esas tareas se van a consolidar con los planes operativos que son a corto plazo, en este caso de un año lectivo. Y además, obviamente, hablan algunos documentos, como por ejemplo, hablemos un plan de comunicación. Un plan de comunicación, usted no solamente lo puede plantear para un año, sino también lo puede plantear a un largo plazo. De tal manera que puede tener quizá una duración de lo que tiene que ver con el proyecto educativo institucional. Pero, ojo, tiene que ver con el contexto de cada institución educativa y posiblemente sea modificable en función de una evaluación que lo debe hacer el Consejo Ejecutivo. Además, es importante porque logra acuerdos y participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. Es importante este punto porque si usted no tiene la participación de todos los actores, lamentablemente no va a lograr obtener productos, no va a lograr ofertar una calidad educativa. Por eso, la guía que da el Ministerio de Educación se llama Guía Metodológica de Construcción Participativa. Es decir, deberán actuar todos los actores, estudiantes, padres de familia, docentes, directivos. En ese sentido, la toma de decisiones cuando viene en grupo, obviamente vamos a encontrar una gran fortaleza en ese proyecto educativo institucional. Es importante porque integra, conduce y define todos los procesos de gestión educativa y articula todos estos actividades o estos instrumentos. Dentro del proyecto educativo institucional vamos a encontrar algunos componentes, estrictamente son la identidad, la misión, la visión y el ideario. Y todo esto se conjuga con cada uno de los criterios que tiene cada actor. Y por ende, se asume una responsabilidad con cada uno de los aportes que puede hacer cada uno de los actores. Luego tenemos, es importante porque fomenta la autonomía institucional, permite la motivación y se mantiene en constante cambio. El constante cambio es necesario. Repito lo que dije hace un momento, una máxima. Nada está escrito sobre piedra. Es necesario evaluar, es necesario estar alineado al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ese desarrollo, obviamente, implica que los estudiantes que son parte de este PEI, también tienen necesidades de esa naturaleza. Por ende, tiene que ser constantemente modificado este proyecto educativo institucional. Por eso es importante recoger estos alineamientos y que ustedes, como líderes educativos, deben ir implementando gradualmente. Características del PEI. El PEI es práctico, integrador, inclusivo, generador y flexible. Práctico. Porque lo que usted define como estrategia, deben ser fáciles de implementar. Integrador. Porque usted va a integrar a todos los actores de la comunidad educativa. Inclusivo. Porque recuerde que hay una ley, la ley de inclusión, que está en plena vigencia a partir del 2012. Y ahí usted tiene que hacer una oferta en donde va a atender a estudiantes con características diferenciadoras a las nuestras. Debe ser generador. Generador de nuevas propuestas. Generador de innovaciones. Acabo de hablar en el artículo 88. Dice que hay que hacer propuestas de innovación. Entonces, hay que pensar en esa generación de innovaciones. Obviamente, hay que pensar cómo vamos a hacer. Desde el punto de vista de los docentes, qué es lo que están haciendo dentro de las aulas educativas. Desde el punto de vista de los estudiantes, qué es lo que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo y para qué lo están aprendiendo. Flexible. Flexible da la naturaleza de ese desarrollo de la ciencia y tecnología para poder incorporar algunas actividades que es necesario hacerles en el proceso. Entonces, estas características son fundamentales para que usted pueda consolidar la construcción participativa del proyecto educativo institucional. Para construir el proyecto, tenemos los siguientes pasos. Primeramente, tenemos nosotros al Consejo Ejecutivo y al Gobierno Escolar. El Consejo Ejecutivo es el responsable en el artículo 53 que acabé de mencionar, número 1. Pero también es el Gobierno Escolar. Hay que leer el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La institución, o mejor dicho, estos dos organismos que están dentro del artículo 48 del reglamento de la ley, estos dos organismos deben asegurar que cada institución educativa tenga un proyecto educativo institucional. Son ellos los que nombran el equipo gestor. Y la normativa dice que son ellos los que también pueden nombrar las cinco comisiones. Sin embargo, puede ser también posiblemente el equipo gestor el que nombre las cinco comisiones que van a estructurar o construir el plan, el proyecto educativo institucional. Ahora, hay cinco comisiones. Una comisión por cada uno de los componentes que son los estándares. Es decir, empieza la vinculación. En la guía metodológica del 2012, lamentablemente, solo estaba el cuarto instrumento relacionado con los estándares. En esta guía metodológica, sí, todos, absolutamente todos los componentes están relacionados con los estándares. Por ejemplo, hablamos del primer componente que es de gestión administrativa. Es decir, aquí habrá una comisión. El segundo componente, la gestión pedagógica. El tercero, la gestión de convivencia. El cuarto, la de servicios educativos. Y el quinto, gestión de riesgos. Es decir, así está determinado en la guía metodológica. De tal manera que habrán cinco comisiones que pueden ser nombradas por el Consecutivo y Gobierno Escolar o por el equipo gestor. Luego tenemos la estructura del PEI. Dentro de esta estructura tenemos la identidad institucional. Esta identidad es la que marca diferencia. Esta identidad es la que permite construir la misión, la visión y la diario. La visión, que es el deseo de futuro que quiere o que tiene una institución, como desea que la institución educativa sea al término de los cuatro años. Aquí está regulado. El proyecto educativo institucional durará cuatro años. La misión, quienes somos, qué hacemos. Es decir, la misión que estamos cumpliendo hoy y que obviamente va a fortalecer el cumplimiento de la visión de futuro. El ideario es el sueño. El sueño, como queremos que sean nuestros estudiantes. Recuerden ustedes que tenemos un perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Pero también tenemos un perfil de educación inicial. Hay que empezar en ese tipo de perfiles para poder recoger este ideario. Y además, además, también tenemos nosotros los fines que están establecidos en el reglamento de la ley de educación. Perdón, en la ley de educación, los fines, principios y fines. De tal manera que hay que revisar esos principios y fines para poder determinar un ideario. Es decir, el Ministerio de Educación le da insumo. Pero usted lo contextualiza y sueña como desea que sea su estudiante en función de lo que dice el Ministerio de Educación. Luego de esto tenemos el informe de autoevaluación. Esa autoevaluación está direccionada, o más bien va a utilizar la matriz que da el Ministerio de Educación en lo que dijimos anteriormente. Es decir, en los cinco componentes que tenemos aquí. Y va a realizar un diagnóstico de estado situacional a través de esta autoevaluación. ¿Qué es o cómo estamos? ¿Cómo estamos ahora? En función especialmente de los aprendizajes. De tal manera que esos componentes que usted tiene están en esa matriz que la van a utilizar y la van a aplicar cada una de las comisiones que van a ser responsables. Derivado de esa autoevaluación institucional, van al siguiente paso que es el plan de mejora. Es decir, en el plan de mejora vamos a plantear el problema que tenemos, la meta, vamos a plantear las diferentes acciones que vamos a seguir, los recursos y finalmente el tiempo que necesitamos nosotros para poder implementar ese plan de mejora. Es decir, vamos a pasar en un momento de transitar de la realidad actual hasta la realidad deseada. De tal manera que el Ministerio de Educación de igual manera les da a ustedes una matriz, sin embargo, como tienen autonomía, pueden proponer otra matriz, otro insumo que pueda generar un plan de mejora institucional para recoger toda la autoevaluación institucional. Los resultados. Luego tenemos el plan de monitoreo y evaluación del proyecto educativo institucional. Ese es responsable el equipo gestor. El equipo gestor que fue nominado por el Consejo Ejecutivo y el Gobierno Escolar. O posiblemente, como otra alternativa, puede que el Consejo Ejecutivo y el Gobierno Escolar asuman también ese monitoreo y esa evaluación porque lo dice la normativa. Dice la normativa porque las funciones del Gobierno Escolar es el veedor, el veedor ciudadano, hace el rol del veedor ciudadano y además son los mediadores de conflictos. De tal manera que posiblemente ellos sean quienes también se constituyen en este equipo de monitoreo y evaluación del proyecto educativo institucional. Es la estructura del proyecto. Antes de revisar esta parte de lo que es la planificación curricular, que es otra forma de planificación, es necesario hacerles a ustedes conocer que el Ministerio de Educación promulgó el Acuerdo Ministerial 0026 en abril del presente año. Ahí aparecieron los estándares de calidad educativa y conjuntamente con los estándares también se expidió la guía metodológica de construcción participativa del proyecto educativo institucional en donde se hablaba de los cinco componentes. Pero, a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen y que sería bueno que ingresen a la página del Ministerio de Educación www.educacion.gov.c y descarguen el Acuerdo Ministerial 0091 de este año, del 1 de noviembre. Ahí se modifican los estándares. Es decir, ya no tenemos cinco componentes, tenemos cuatro dimensiones. De tal manera que la guía metodológica se cambia. Estamos esperando, ustedes seguramente también están en esa incertidumbre, de esa nueva guía metodológica. Como sugerencia, de alguna manera se conoce porque estamos dentro de lo que es el Ministerio de Educación, como sugerencia, quienes están construyendo el proyecto educativo institucional, lo están actualizando, por favor, suspenda las actividades hasta que llegue la nueva guía metodológica. Es una sugerencia desde lo que nosotros conocemos de los centros educativos y del mismo Ministerio de Educación, posiblemente sea a finales de este mes o posiblemente en el mes de enero y obviamente va a traer consigo una modificación de la guía y a lo mejor ustedes tengan que repetir algunas estrategias que a lo mejor ya lo hicieron. Entonces, la sugerencia es que suspendan, si así lo desean. Caso contrario, pues continúen, son autónomos ustedes y pueden decidir sobre sus instituciones a las cuales se pertenecen. pertenecen. Bien, entonces, tenemos ahora sí otra planificación que es la planificación curricular institucional. El PSI. El PSI, también hay un instructivo de planificaciones curriculares que el Ministerio de Educación nos ha entregado, está actualizado al mes de agosto, que sería importante que usted también lo descargue desde la página del Ministerio. En este instructivo nos determinan los niveles de concreción. El nivel macrocurricular, el nivel mesocurricular y el nivel microcurricular. El nivel macrocurricular está representado por el currículo nacional, es decir, el responsable es el Ministerio de Educación. En este caso, es el ajuste curricular que está en plena vigencia, que es el ajuste 2016. El contexto es la realidad nacional, es decir, eso es lo que el Ministerio de Educación nos da. Y las características es que nos lo entrega a través de subniveles o la construcción es por subniveles y es prescriptivo, es decir, es obligatorio, es de cumplimiento de todas las instituciones de nuestro país, sean particulares, fiscales, fiscos, municionales o municipales. En ese sentido, es lo que está previsto el nivel macrocurricular. El nivel meso es a nivel de la institución educativa en donde la institución construye el plan curricular institucional y el plan curricular anual. El plan curricular institucional, ¿sí?, es el responsable de la junta académica. ¿Se acuerdan ustedes? Hay que revisar el artículo 47 de reglamento de la ley de educación, la junta académica, pero además del artículo 47 también está el acuerdo ministerial 0060, expedido del 2016. Ahí se definen roles fundamentales que cumplir, o una función, tres funciones que cumplir. La primera, la junta académica tiene la responsabilidad de implementar el currículo nacional. La segunda, tiene la responsabilidad de implementar los estándares dedicada a la educativa y la tercera, tiene la responsabilidad de elaborar programas o proyectos. Es decir, el proyecto educativo institucional también forma parte, ¿sí?, la junta académica de ser responsable de su construcción, que hay que visualizar en qué parte. Este PSI, obviamente, obedece a la realidad institucional. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Sí? Hay que revisar la lógica de construcción del PSI. Dentro de esa lógica, usted tiene que seguir tres pasos fundamentales. El primero es realizar el análisis de lo que nos da el ministerio, es decir, el currículo nacional. Hay que revisar las bondades de este currículo, adoptarlo, contextualizarlo y usted hace su propio currículo. El segundo es revisión o el análisis del diagnóstico institucional. Ese diagnóstico, si usted no lo ha actualizado, sí lo hace del que tiene en el proyecto educativo institucional que lo presentó. Caso contrario, si no lo tiene, tiene la posibilidad de actualizar. Y por último, hay la delimitación de los lineamientos, como por ejemplo, los 10 componentes que tienen que ver con el enfoque, tienen que ver con los contenidos, la evaluación, la planificación, las actuaciones curriculares, las acciones tutoriales, que son componentes del plan curricular institucional. y las características de este PSI es flexible, es flexible, ¿sí? Y además, se adopta las políticas institucionales. Hablando del plan curricular institucional, este es construido por los docentes. Sin embargo, sin embargo, dada la realidad del análisis del currículo nacional, es importante que se trabaje por docentes, pero integrados en su nivel, hasta la PCA, porque los niveles de desagregación se dan por su nivel. De tal manera que es importante que puedan compartir cada una de esas experticias que tienen dentro de su nivel. También es en función de la realidad institucional y además es flexible si organiza el currículo para un grado o curso. Luego tenemos el nivel microcurricular. Aquí tenemos nosotros dos tipos de instrumentos que se diferencian. En el caso de nivel inicial y preparatoria que es el primer año de educación básica, ellos van a construir experiencias de aprendizaje, es decir, la planificación de aula por experiencia de aprendizaje. En cambio, a nivel de elemental hasta tercero de bachillerato van a construir por unidades didáticas. ¿Quiénes serán los responsables? Serán responsables los docentes de las aulas. Aquí posiblemente puedan compartir experiencias en términos de estrategias metodológicas. Sin embargo, la unidad como tal será totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí tendrá usted una columna o un componente que hace referencia a las adaptaciones curriculares. De tal manera que nunca pueden ser iguales las unidades o las experiencias de aprendizaje. Entonces, hay que visualizar también este nivel microcurricular. El Ministerio de Educación les da insumos, les da formatos. Hasta la PCA ustedes tienen que subir al Ministerio de Educación las planificaciones. Pero la unidad y la experiencia de aprendizaje es de manejo interno de la institución. Es decir, está supeditado a las necesidades de intereses en este caso de un cuerpo colegiado que es la Junta Académica. Luego tenemos los 10 componentes y obedece el plan curricular institucional al componente 2, al proceso 1 y gestión escolar 10. El componente 2 que es la gestión pedagógica, el proceso 1 que tenemos que ver con la planificación curricular y la gestión escolar número 10. Tenemos aquí los 10 componentes. tenemos el enfoque pedagógico que es el número 1, contenido de aprendizaje, metodología, evaluación, acompañamiento, acción tutorial, planificación curricular, proyectos escolares, adaptaciones curriculares y planes de mejora. Esa es la estructura del plan curricular institucional que cada centro educativo debe tenerlo. Tenemos la planificación curricular anual. Obviamente hay una lógica de construcción del PCI institucional se despliega a PCA que es el plan curricular institucional y luego del plan curricular anual se desplegará la unidad. Es decir, tiene que haber una coherencia. No estrictamente usted debe valerse de las guías metodológicas que da el Ministerio de Educación peor aún de los textos escolares. Ustedes tienen que visualizar lo que usted construyó desde el contexto real su plan curricular institucional. El plan curricular anual es responsable del docente aporta una visión general de lo que se va a trabajar durante todo el año escolar. hay también una matriz hay un formato que ustedes lo pueden seguir y obviamente está también en la plataforma que da el Ministerio de Educación. Tenemos el microcurricular anterior el componente que obedece al estándar es el componente 2 proceso 1 el docente 8 porque le corresponde al docente. En el microcurricular tenemos componente 2 proceso 1 docente 9 entonces hay que revisar los estándares en este caso de desempeño profesional docente. Nivel microcurricular como habíamos dicho vamos a encontrar las planificaciones por experiencias de aprendizaje ustedes saben que tanto en inicial como en preparatoria tenemos 3 ejes y 7 ámbitos y en función de esos ejes y esos ámbitos los docentes con su experticia van a construir sus propias experiencias de aprendizaje y el plan de unidad didáctica en cambio recogida desde la PCA que se desplegó desde el PCI recuerden que el PCI recoge lo que está determinado por el Ministerio de Educación el ajuste curricular y vienen las destrezas dadas por o en bloques las unas son imprescindibles y las otras son deseables luego tenemos otro instrumento de planificación administrativa y que es de gestión es el código de convivencia y que obedece al componente 3 proceso 1 y de gestión escolar 16 que es es un documento que plantea acuerdos y compromisos producto de la construcción participativa es un documento que busca la armonía que busca la paz que busca la solidaridad la tolerancia es decir lo que ya se mencionó aquí poner en práctica el humanismo la ley como tal es vertical este documento usted lo puede hacer armónico es decir lo puede hacer totalmente horizontal entonces bajo contexto real deben ser todos los actores de la comunidad educativa quienes participen para que puedan empoderarse y cumplir con los acuerdos y compromisos que genera cada uno de los planes que están dentro de este código de convivencia que no es un código un documento sancionador que quiere decir que ninguna ninguna actividad ninguna propuesta debe buscar acciones punitivas todo será en función de armonía todo será en el caso de estudiantes a lo mejor de trazar medidas socioeducativas no sancionatorias si estuviese en procedimientos regulatorios algún algún lineamiento sancionatorio dejó de ser código de convivencia y se convirtió en un reglamento interno y ustedes saben que los reglamentos internos ya no existen en las instituciones educativas existe el código de convivencia y para eso tienen un acuerdo ministerial el acuerdo ministerial es el 032 332 guión 13 el 332 y hay una actualización del instructivo es instructivo en mi criterio es más didáctico es más metodológico es permite dejarse llevar de este documento y construir de forma participativa los invito a que revisen también y descarguen de la página del ministerio es instructivo como el acuerdo ministerial 0332 guión 13 ¿cuál es el propósito de este código de convivencia? garantizar el ejercicio de derechos en un ambiente de convivencia armónica y no solamente de derechos sino también de deberes se exige derechos cuando se cumplen los deberes entonces los acuerdos y compromisos tienen que ir en esa línea ¿quiénes lo realizan? ¿sí? en instituciones fiscales y fiscos comisionales el gobierno escolar y en instituciones particulares el consejo ejecutivo sin embargo a pesar de que el gobierno escolar lo va a realizar también necesita la ratificación del consejo ejecutivo recuerden que el consejo ejecutivo es el organismo que valida todos los proyectos y programas que se hacen en una institución educativa tenemos otro tipo de planificación que es el plan de gestión de riesgos todo esto está vinculado con la educación que busca este plan de gestión de riesgos pretende prevenir riesgos y dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia ustedes son conocedores que es lo que está pasando en nuestro país y no solamente en nuestro país sino a nivel de todo el mundo obviamente por lo que está dándose en la naturaleza respecto de la contaminación etcétera hay algunos fenómenos naturales que no se los invita llegan solos de tal manera que debemos estar nosotros construyendo un plan de emergencia esa es la intención de este plan de gestión de riesgos las instituciones educativas realizan simulacros como estrategias para responder de manera adecuada frente a desastres de todo tipo que se puedan presentar puede ser un incendio puede ser un terremoto puede ser inundaciones etcétera eso inclusive cada instituto educativo hace prácticas mensuales sobre planes de emergencia planes de contingencia cada institución tiene que hacer visible las zonas de concentración las zonas de evacuación etcétera ustedes como docentes la gran mayoría que ya les conozco de acuerdo a la presentación que han hecho conocen que debe existir en cada institución esas prácticas cotidianas pasamos a la unidad número 4 que es la organización de las instituciones educativas y que son o tienen que ver con los diferentes tipos de organismos artículo 48 de la ley de reglamento de la ley de educación ¿qué es la organización? vamos a ver una definición de una organización es determinar jerarquías y correlaciones en la sistematización de los recursos así como agrupación de actividades para simplificar las funciones entonces me quedo con esta parte de las jerarquías recuerde que cada centro educativo debe tener un orgánico estructural funcional y posicional ¿sí? es decir tiene que haber un manual de procedimientos que permita visualizar el nivel jerárquico que se manejan con todos los actores de la comunidad educativa y los organismos se necesita saber en dónde está ubicado el consecutivo en dónde está ubicado el gobierno escolar en dónde está ubicado la junta académica que hemos topado en este momento en dónde está ubicado la comisión de la gestión de riesgos en dónde está ubicado el rector entonces todos estos actores deben estar dentro de un orgánico estructural funcional y posicional y cuando hablamos de funcional cada institución en contexto real además de lo que dice la ley tiene que darle las funciones propias y posiblemente puede ubicar en el código de convivencia en los procedimientos regulatorios ¿cuál es el objetivo de la organización? es simplificar el trabajo y coordinar para mejorar las funciones y recursos obviamente si sabemos qué debemos hacer no nos vamos a estar generando pugna dentro de una institución educativa porque nadie sabe qué es lo que tiene que hacer entonces dentro de este orgánico usted simplifica también dándole roles y funciones que deben cumplir cada uno de estos organismos los pasos de limitación de actividades para que el trabajo sea preciso y eficiente y eficaz coordinación para sincronizar y organizar esfuerzos para realizar funciones tareas de actividades de forma eficiente entonces optimizamos los recursos optimizamos el tiempo etcétera tipos de organización dentro de esto tenemos del objetivo organización con especializaciones con jerarquía hablando dentro de la jerarquía hay que ver los grupos que sean de paridad hablando de numéricos igualdad de hombres igualdad de mujeres niveles de autoridad con responsabilidad y obviamente hay que definir la autoridad hablamos del poder hablamos de la ley hay que tener autoridad no con don de mando sino con el don de petición de pedir siempre por delante esa es la autoridad ese es el líder que necesita una institución educativa si usted es una autoridad revestida de autoritarismo lo que hace es desgastarse y posiblemente no dure el tiempo para lo cual está o tiene una acción de personal buscar una unidad de mando tenemos una columna vertebral pero por sobre la columna vertebral hay organismos que son asesores por ejemplo hablar del directivo si bien es cierto es el que toma decisiones pero para cada decisión busca los organismos asesores en este caso el consejo ejecutivo y la junta académica quienes finalmente a través de un análisis va a tomar una decisión en este caso el directivo es una unidad de mando luego de esto tiene que haber una difusión una difusión de todos los organismos como están ubicados y que es lo que van a hacer dentro de una institución educativa pero por supuesto en contexto real porque no todos las instituciones pueden tener todos los organismos obviamente tiene que ver mucho con el numérico de los recursos humanos que están dentro de la institución amplitud o tramo de control hay una amplitud hay un recorrido que hacer pero así mismo en ese recorrido tiene que haber un control eso lo hacen los organismos no es estrictamente el directivo si bien es cierto el directivo finalmente toma decisiones hay organismos hay comisiones que hacen un control hacen un apoyo hacen un monitoreo hacen un seguimiento y hacen una evaluación de cada una de las funciones que cumplen cada organismo dentro de una institución de la coordinación de igual manera hay que pensar que cada organismo debe tener sus actuaciones coordinadas para no generar choques con otras comisiones es importante mantener un plan de comunicación eso es parte o es anexo de un proyecto educativo institucional esa coordinación con ese plan de comunicación se va a ver fortalecido y la continuidad recordemos lo que es un estándar un estándar como tal es un indicador de un resultado esperado ¿para qué nos sirve? nos sirve para la mejora continua y entonces tenemos aquí una continuidad para generar una mejora continua dentro de lo que es cada uno de los organismos y la normativa es clara respecto a los tiempos de duración que tiene cada docente como parte integral de cada comisión permanente o de cada organismo la organización dentro del campo educativo dentro de esta organización obviamente lo que buscamos es evitar la lentitud en eficiencia de las actividades reduce costos son bondades de la organización incrementa la productividad establece estrategias para alcanzar los objetivos en contexto real en función de una autonomía administrativa y académica todas son las bondades que tenemos dentro de estas organizaciones el sustento legal para organización de los tratamientos educativos tenemos el reglamento actualizado al 2016 hay que revisar en el capítulo cuarto de los organismos artículo 48 que habíamos rápidamente mencionado empezamos con el consejo ejecutivo gobierno escolar junta académica comisiones consejo estudiantil comité central de padre y familia etcétera hay que revisar el artículo 48 que de igual manera ustedes pueden descargar la actualizada que está en la página del ministerio y el reglamento reformado desde el artículo 48 al artículo 86 y le faltaría el 87 porque también es la junta académica el 87 tenemos aquí los tipos de organismos los establecimientos que acabo de mencionar rápidamente la junta general de directivos y docentes tenemos dentro de esto el consejo también ejecutivo nombre consejo ejecutivo la junta de docentes de grado curso el departamento de consejo estudiantil las organizaciones estudiantiles los padres de familias los representantes hay el comité central recuerden ustedes que no había normativa para el comité central solo había para los comités de grado curso ahora ya tenemos una normativa para el comité central de padres de familia que sería importante que revisen el acuerdo ministerial 0077 y también tenemos la junta académica todas estas funciones obviamente las expide el nivel central la autoridad educativa nacional que es el ministerio de educación en base al reglamento sin embargo sin embargo ustedes pueden proponer en contexto real además de esto qué tipo de funciones pueden cumplir dentro de cada establecimiento recomendaciones para la unidad número 4 leer en forma comprensiva las generalidades deberes y atribuciones de cada organismo comparar cada uno de los aspectos que conforman cada organismo los integrantes las reuniones deberes atribuciones es importante que usted también investigue en su institución educativa cuál es la organización y cómo cumple con la normativa vigente recomendaciones que posiblemente dentro de cada uno de estos aspectos existan algunas interrogantes dentro de la evaluación a distancia como la evaluación presencial estimados maestrantes muchísimas gracias por su atención les dejo en compañía del compañero Telmo muchas gracias compañeros nuevamente retomamos para trabajar entonces con la unidad número 5 y al hablar de la unidad número 5 entonces estamos hablando del tercer proceso ya hemos hablado de la planificación de la organización y nos vamos al tercer proceso que es la dirección de las instituciones educativas miren que estamos hablando de situaciones sumamente inherentes a sus prácticas recurrentes aquí tenemos entonces la dirección de instituciones educativas tenemos la planeación la organización la dirección que estamos en este momento y luego se hablará del control ¿qué es la dirección? es el acto de administrar de gestionar o dirigir empresas negocios organizaciones y o centros educativos personas y recursos con el objetivo de alcanzar las metas definidas entonces sus prácticas serán aquellas para alcanzar los objetivos estratégicos planteados en los diferentes tipos de planificación la importancia de la dirección es el máximo proceso dentro del centro educativo puesto que los demás procesos como la planificación la organización el control la evaluación son ejecutados por todos los actores de la entidad educativa pero conducidos o guiados por la dirección claro entonces es usted el que va a tomar las decisiones aquí ¿no es cierto? de hacer gestión escolar su calidad refleja el logro de los objetivos y a través de ellas establece la comunicación necesaria para que la institución educativa funcione un directivo de calidad será el directivo que logra los objetivos estratégicos planteados en su propia planificación y logra los estándares de calidad educativa entonces allí estarán las prácticas de calidad de un directivo veamos las etapas del proceso de dirección qué complejo realmente el momento de ir a la toma de decisiones el momento de hacer integración el momento de hacer motivación de hacer comunicación de hacer supervisión y organización miren aquí quisiera que ustedes visualicen su doble función que ustedes tienen de asesor y auditor interno o natural de las instituciones educativas miren a lo mejor las más visibles en la tercera dice motivación allí está hablando de la función de asesoría y en la quinta dice supervisión como las más visibles obviamente vamos a ver a qué se refiere la toma de decisiones es la responsabilidad más importante del administrador y es que y es que de la adecuada selección de alternativas depende el éxito de cualquier organización no olvidemos que por cultura si hay una decisión acertada dicen es una decisión acertada de la institución y si hay una toma de decisiones equivocada es una toma de decisiones errónea del directivo entonces aquí hay que definir adecuadamente el problema cuál es la debilidad o cuál es la amenaza no es cierto hay que analizar el problema es decir hay que poder mirar las causas y las consecuencias que está generando el por qué y qué provoca este problema y luego hay que plantear muchas alternativas evaluarlas seleccionarlas y con eso tomar una decisión entonces son procesos realmente complejos que ustedes tienen que irse preparando no para intimidarse frente a la administración escolar sino más bien para tomar y elegir entre las alternativas la decisión correcta y esa decisión tiene que ser aplicada ¿no es cierto? para poderla integrar con todos los miembros de la comunidad educativa porque la segunda etapa es la integración es la función que consiste en la elección y obtención de los recursos necesarios para ejecutar las decisiones usted decidió que en un plan de desarrollo profesional la decisión más correcta es ir por una alternativa B entonces ahora sí vamos buscando los recursos para ejecutar esa decisión entonces en esta integración es importante poder buscar el hombre adecuado para el puesto adecuado aquí hablamos de roles y perfiles pero también hay que tomar en cuenta que en una institución educativa al menos fiscal o fiscomisional no siempre usted tendrá esta alternativa pero por lo menos hablando de educación básica hasta educación hasta eje B media por lo general aquí se suele ver roles y perfiles de acuerdo al manejo de los diferentes grupos incluso en los bachilleratos también implica la provisión de elementos necesarios para que se cumplan estas decisiones la calidad de proveedores imagínense en un centro educativo cuál sería la realidad buscar la calidad de proveedores entonces no olvidemos que hay un un concepto también bastante ligado a lo que es la administración de otro tipo de empresas no necesariamente educativas sin embargo aquí es importante de que se vaya trabajando en los equipos como lo decía Holger por ejemplo las comisiones técnico-pedagógicas las juntas académicas no es cierto que serán quienes ayudan en calidad de organismos se me va el término en calidad asesores de la institución y de acuerdo a esto entonces miren la selección de personal por ejemplo al tratar de formar un equipo gestor para la conformación del proyecto educativo institucional por ejemplo miren donde puede funcionar estos estos pasos en la integración en este proceso de integración entonces por eso siempre ustedes me escucharán llevar estos procesos y vincularlos a los procesos educativos la tercera la tercera etapa realmente es fundamental esta es la este es el caballo que arrastra la carreta es la tarea más importante y compleja de la dirección la función de la máxima autoridad del establecimiento educativo es motivar al personal para que su trabajo sea productivo imagínense un directivo desmotivado que puede provocar en sus equipos docentes un adecuado estilo de dirección es el que promueve las condiciones necesarias para que el personal se motive y autocontrole yo diría un un directivo motivado un directivo alegre dinámico que va a la escuela con como como va a su casa deseoso de llegar deseoso de compartir con su familia automáticamente va a generar motivación pero ya me imagino con un directivo que va desmotivado triste desconcertado de que no encuentra sentido a su rol ni al rol de los docentes cuál es el estado emocional que va a generar en los equipos quisiera este paso de la dirección ubicarlo a la cabeza de todo el proceso porque reitero se ha conversado mucho y hay muchos estudios sobre el liderazgo motivacional no es cierto que va mucho más allá de todos los tipos de liderazgo porque no puede haber un liderazgo pedagógico si no hay liderazgo motivacional no puede haber un liderazgo democrático si no hay la motivación de por medio la comunicación aparentemente se lo viene haciendo por por medios no convencionales porque no se le ha dado la importancia necesaria entonces por lo general la motivación perdón la comunicación es aquello que viene ocurriendo al día a día por las interrelaciones casuales de los equipos directivos docentes administrativos y vean lo que nos dice aquí la teoría es un aspecto clave en el proceso de dirección comprende desde conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información más sofisticados y eficaces quisiera decirles que una motivación eficaz y oportuna le genera un clima organizacional armónico porque le permite que todos sus miembros puedan participar de las acciones de la institución entonces es necesario no sólo por cumplir el estándar de calidad educativa sino porque ustedes quieren generar participación que en las instituciones se construyan planes de comunicación para los actores de la comunidad entonces puede haber una comunicación formal informal interna externa pero debe estar esto planteado en un plan que permita guiar y orientar los elementos de la comunicación tenemos allí el emisor el receptor el código el mensaje los canales en este plan de comunicación deben ir identificados precisados los canales los medios las estrategias con las que la institución educativa se va a comunicar con sus integrantes tenemos la supervisión en este caso ya el directivo miren está cumpliendo su rol de auditor educativo la supervisión consiste en vigilar pónganle ojo al verbo y guiar a los subordinados de tal manera que las actividades se realicen debidamente este término se aplica por lo general a niveles jerárquicos inferiores aunque todo administrador en mayor o menor grado cumple con esta función la supervisión imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que se alcancen los objetivos es que lo que no lo que no se lo que no se evalúa no se conoce y lo que no se conoce no no se mejora allí está el ciclo de mejora continua que nos plantea Deming por ejemplo y todo esto que implica liderazgo implica ética administrativa vamos a ver los principios de la dirección la resolución del conflicto incluso uno de los principios que consta en el artículo 2 de la ley es la resolución pacífica de conflictos de allí que se generan los códigos de convivencia como un espacio de resolución pacífica de conflictos y vista la institución como un espacio democrático de convivencia aprovechamiento del conflicto como una oportunidad para entonces allí es cuando los planificadores lo miran al conflicto como una oportunidad frente a este conflicto que puedo hacer no sólo para solucionarlo sino para generar oportunidades de cambio la impersonalidad del mando no es conveniente que ese mando sea personalizado sino más bien es importante de que el directivo pueda direccionar de manera impersonal frente a los docentes y a los administrativos que es el personal que está a su cargo coordinación de intereses esto es como ustedes lo habían visto una característica del PI ser generador entonces el PI per se no es generador hay que hacerlo generador no es cierto y esta coordinación de intereses se ubica o más bien se orienta hacia la coordinación de intereses por allí va y esto nos genera eficiencia para el logro de los objetivos la vía jerárquica respecto a los canales institucionales esto es tremendamente interesante también porque cuando los subordinados tomamos decisiones que no han sido emanadas de la autoridad pertinente creamos un conflicto que después todo genera todo va en desmedro del clima institucional la dirección y los estándares de calidad educativa los estándares de calidad educativa y bueno de manera rápida ya estamos con el tiempo ¿qué hora tenemos? ya estamos con el tiempo bastante avanzados yo creo que estamos ya a unos 20 minutos un minuto a un minuto entonces voy a tratar de ser sumamente concreto los estándares de calidad educativa son descriptores de logros ¿sí? y tenemos estándares de aprendizaje dirigido a los estudiantes tenemos estándares de gestión dirigida a la institución educativa estándares del directivo dirigido hacia el director rector hacia los directivos de la institución y estándares del docente ya les decía Holger en el acuerdo 091 del 1 de de noviembre se modificaron los estándares es importante que decirles que tienen una característica de trazabilidad es decir están relacionados de manera horizontal esa es la diferencia con los estándares del 2012 y los estándares de abril del 2017 hoy se han ubicado de manera mucho más horizontal donde se definen los roles y las responsabilidades de cada actor educativo entonces toda acción toda práctica de los actores educativos debe estar orientado al cumplimiento de los estándares de calidad educativa estudios interesantes dan cuenta de que los países que se han decidido por definir estándares en sus sistemas educativos les va generando calidad porque son descriptores de logro que les permiten evaluar les permiten levantar un diagnóstico real y les permiten tomar decisiones es por eso que su práctica tiene que estar orientada a este cumplimiento de los estándares de calidad educativa yo les diría antes de dar un paso hacia el frente de la dirección cada día ustedes tienen que revisar qué estándar van a cumplir en cada una de sus prácticas vamos a vamos a continuar quisiera más bien lo que estaba en las siguientes diapositivas las resumí más bien vamos a continuar con la siguiente si todo esto ya está resumido más bien vamos a continuar con la unidad número 6 y les dejo con ustedes a la doctora Verónica Sánchez quien va a trabajar con la unidad 6 muchas gracias bueno y para finalizar estimados maestrantes la última etapa dentro de un proceso administrativo es el control justamente enfocado en el caso nuestro a las instituciones educativas muy bien este el control se ejerce a través de diferentes mecanismos que no solo miden el resultado final obtenido sino que también tratan de orientar e influir en que el comportamiento individual organizativo sea el más conveniente para alcanzar los objetivos de la organización este concepto lo dijo Amat en 1992 aquí lo estamos viendo al control como un proceso continuo que no es solo un proceso de medición de cuantificación sino más bien es un proceso continuo que se lo va logrando a través de todo el proceso de la elaboración de un plan de un proyecto por otro lado Munch indica que el control es la fase del proceso administrativo a través del cual se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objeto de corregir desviaciones y prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones yo creo que actualmente es con este concepto con el que nos identificamos dentro de lo que es el control porque este control es el que nos permite monitorear si las metas establecidas en la etapa de planeación se están logrando de manera eficaz y eficiente aquí hago un paréntesis y me me centro en que justamente el proceso de control y el proceso de planificación son dos procesos que se encuentran que van muy de la mano porque al plan al hacer una planificación nosotros ya tenemos que estar también pensando en cuáles van a ser las herramientas que vamos a ir implementando para controlar esos procesos que estamos implementando dentro de la organización este control nos sirve para detectar desviaciones para prever desviaciones y para ordenarlas mediante medidas correctivas el control nos permite saber si es que las metas establecidas en la planeación se están logrando de manera eficaz y eficiente dentro de un establecimiento educativo nosotros lo hacemos el control desde tres perspectivas que son la académica la administrativa y la financiera ahora ¿cuáles son es la importancia del control? primero que para un directivo el control es la única forma que permite a los gerentes saber si las metas organizacionales se están alcanzando o no y en este último caso ¿cuáles son las razones para que esas metas que nos propusimos dentro de la planificación no se estén logrando? un gerente eficaz es el que da seguimiento para asegurarse de que los empleados cumplan con lo que se supone que tienen que hacer y de que las metas se estén alcanzando de esta manera un directivo tiene que hacer ese seguimiento para poder ver si es que estamos logrando las metas la misión la visión del establecimiento educativo otro motivo porque el control es importante es porque al empoderar a los trabajadores y otorgar facultades a los subalternos un sistema de control eficaz ofrece información y retroalimentación sobre el desempeño de los empleados reduciendo al mínimo los problemas y por último otro motivo de importancia del control es que los controles integrales y los planes de respaldo ayudan a reducir al mínimo las interrupciones laborales debido a desastres naturales presiones y escándalos financieros violencia en el lugar de trabajo interrupciones en la cadena de suministros transiciones a la seguridad etcétera a nosotros estar preparados y estar controlando los procesos estamos evitando este tipo de situaciones que se nos pueden venir de imprevisto como dijimos hace un momento el control es la única forma que permite a los gerentes saber si las metas organizacionales se salen alcanzando y en este último caso cuáles son las razones para que no estemos logrando los objetivos que nos propusimos como les decía el control se da a través de tres tipos de controles serán en una institución educativa como son el control financiero el control administrativo y el control académico en el primer caso en el control financiero que es lo que vamos a controlar las medidas de procedimientos para salvaguardar los recursos dentro de estos está la custodia de activos y controlar los registros contables y los estados financieros de toda institución dentro del control administrativo nosotros tenemos la eficiencia de las operaciones administrativas dentro de este control lo que tenemos que revisar es que las metas y objetivos programados se estén cumpliendo también tenemos que hacer análisis estadísticos estudios y evaluación de tiempos y movimientos informes de actuación programas de capacitación al personal y control de la calidad y eficiencia de todos estos procesos y por último dentro del control académico vamos a hacer el seguimiento al macro meso y micro currículo que ya nos explicó hace un momento el profesor o alger ahora ¿cuáles son los principios los tipos de control? las etapas del control son de equilibrio de los indicadores de la oportunidad de las desviaciones de la costabilidad de la excepción y de la función controlada ¿qué significa una etapa el equilibrio? es que cada grupo de delegación se confiere se debe proporcionar el grado de control correspondiente no se le puede dar a un grupo una responsabilidad mayor a la que pueda ejercer y también tenemos que tomar en cuenta que esta autoridad que el director delega a este grupo de personas o a este líder es también esta es compartida por lo tanto no se puede dejar una responsabilidad y dejarla para que ese directivo o para que ese líder haga lo que le parezca bien sino que tiene que estar dentro de los parámetros y dentro de una observación directa del director la responsabilidad directa de todas las delegaciones siempre recae en el rector de la institución en este caso o de la persona que delega es una responsabilidad compartida el segundo etapa es de los indicadores esto hace referencia a que sirve de patrón para evaluar los resultados también ya hemos hablado de los indicadores y su efectividad está relacionada con la precisión de los indicadores ya que estos dan paso a la ejecución de los planes el siguiente es de la oportunidad el control o apoyo seguimiento y regulación para que sea eficaz necesita ser oportuno es decir debe aplicarse antes de que se efectúe el error así se puede tomar medidas correctivas con anticipación ya vamos a hablar también de los tipos de control donde se repite este mismo concepto el control de las desviaciones todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizadas detalladamente de tal manera que sea posible conocer las causas que las originaron a fin de tomar las medidas necesarias y evitarlas en un futuro el control de la coste y habilidad esto hace referencia a que debemos tener un sistema de control que se ajuste al presupuesto de la institución no podemos tener un sistema de control muy costoso porque obviamente eso nos va a hacer un perfis para la institución y nosotros debemos justificar el costo en tiempo y en dinero del empleo de ese software caro que podríamos tener en la institución para ejercer este tipo de control el control de la excepción hace referencia este debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales o representativas a fin de reducir costos y tiempo delimitando adecuadamente cuáles funciones estratégicas requieren este control el control de la función controlada este principio hace hace relación a que la persona que realiza la función de control o de apoyo o seguimiento o regulación no debe estar involucrada con la actividad a ser controlada porque un mismo esa misma persona no puede ser juez y parte dentro de una actividad sino que tiene que crecer únicamente la función de control ahora ¿cuáles son los tipos de control? dentro de los tipos de control tenemos el control preliminar el control concurrente y el control de retroalimentación el control preliminar se lo desarrolla antes de que comience la actividad cuando la actividad aún no ha ocurrido anticipándose al problema para esto se tiene los equipos de docentes que son los que planifican en un principio y también tienden que ver cuáles son las posibles consecuencias de esa planificación el control concurrente también denominado control piloto se aplica cuando la actividad se está desarrollando y permite cumplir las metas en tiempo condiciones establecidas además de corregir las desviaciones y por último el control de retroalimentación también denominado control posterior o control postación es el que se aplica cuando la actividad ya ha ocurrido es la que nos permite hacer una auto evaluación del proceso llevado a cabo y para que nos permita una futura implementación de mejoras dentro de este proceso bien ahora lo voy a invitar al profesor para que nos hable sobre el modelo nacional de apoyo y seguimiento de gestión educativa bien gracias estimada Verónica el modelo nacional de apoyo y seguimiento a la gestión educativa se expide con acuerdo ministerial 0450 del 16 de diciembre de 2013 permítame hacer un antecedente de por qué de este modelo y que tiene que ver con lo que está planteando Verónica en el control en el apoyo y en el seguimiento dentro de un proceso administrativo hablando de la gestión escolar en el año 2008 se aprobó la constitución de la república y ahí se se definen algunos artículos que están vinculados estrictamente con la educación como es el artículo 26 que habla de la calidad de la educación y obviamente habla también de la de implementar procesos de evaluación y además también tiene la política perdón el artículo 27 en donde habla también de que la educación debe ser de calidad y calidez en esa misma consulta también se aprueba el plan decenal de educación que ya feneció y tenemos una política fundamental que es la la sexta política que también nos habla de la calidad de la educación y me disculpan el artículo 26 habla del del deber inedulible inexcusable del estado referente a la educación y en la sexta política nos habla de la calidad en ese sentido se promulgan algunos acuerdos que fortalecen esta consulta tanto de aprobada la constitución como del plan decenal y está el acuerdo 020 del 2012 que tiene que ver con el estatuto organizacional por proceso del ministerio de educación que es la línea que nos permite direccionar todos los procesos que tiene el ministerio de educación en todos los organismos desconcentrados entonces sobre estos antecedentes como digo se promulga este modelo ahora que tiene de particular este modelo nacional de apoyo y seguimiento tiene tres figuras profesionales que están inclusive dentro de la misma ley recuerden que la ley se expidió en marzo del 2011 y el reglamento en julio del 2012 y en ese y en ese reglamento en ese reglamento se hace conocer cuáles son las funciones del asesor cuáles son las funciones del auditor y cuáles son las funciones del mentor educativo que son las tres figuras profesionales que están dentro del modelo nacional de apoyo y seguimiento a la gestión escolar entonces la mentoría como tal está en el artículo 307 que son docentes que están dentro de una institución educativa que van a acompañar cercanamente a todos los docentes para fortalecer los aprendizajes para fortalecer la calidad educativa que hace la oferta la institución está la auditoría en el artículo 310 cuál la función de la auditoría la auditoría establece un estado situacional de cómo está la institución educativa para que conozca la comunidad educativa y conozca también el ministerio de educación y la asesoría educativa cuyo objetivo fundamental es apoyar la gestión escolar asesorar orientar a la gestión escolar para el cumplimiento de estándares de calidad educativa es decir principio y fin del ministerio y todos los actores es cumplimiento de estándares de calidad educativa entonces esas son las tres figuras profesionales que están dentro de este modelo ahora que más tiene este modelo este modelo recoge la desconcentración los niveles cinco niveles desconcentrados que parte desde planta central que es el ministerio de educación va hacia las coordinaciones zonales a los distritos educativos de los distritos a los circuitos y de los circuitos van hacia las instituciones educativas y dentro de cada uno de estos organismos desconcentrados están los coordinadores zonales los directores distritales y así algunos funcionarios que toman decisiones referente a la institución educativa y que es lo que encontramos como novedad también hablé de la mentoría que va a estar dentro de la institución está el directivo institucional el directivo institucional como tal es el asesor y auditor natural de su institución es decir cumple una doble función interna obviamente ha parado en el artículo 44 en el artículo 45 y el 46 del reglamento es decir de la función del director o rector de la función del vicerector o subdirector y de la función del inspector general los tres cumplen estándares de calidad educativa y los invito a revisar por ejemplo el artículo 45 y 46 el numeral 9 los dos tienen o son exactamente iguales los dos cumplen hacen cumplir los estándares de calidad educativa cumplen entonces estas figuras profesionales que acabo de mencionar en cada institución educativa se convierten en aliados estratégicos para el mejoramiento de la calidad de la educación visto así cada uno de estos con sus funciones se constituyen en el modelo nacional de apoyo y seguimiento escolar además solamente tienen otras experiencias por ejemplo la educación intercultural y bilingüe que son una riqueza aquí en nuestro país lo que fue el modelo de supervisión escolar cosas muy buenas muy maravillosas recuerden lo que usted como estaba integrada estaban integradas a través de las unidades territoriales y además también tenían los seis de los equipos integrados casi igual al nuestro sin embargo hoy las funciones como tal no son de abarcar varias como se lo tenía en el modelo anterior ahora es estrictamente en el caso de la seguridad educativa didáctico pedórico entonces la cascada funciona desde el plan central que es el ministerio de educación hacia los organismos desconcentrados a través en este caso de la asesoría zonal luego pasa a la asesoría este circuital porque no hay asesores en los distritos así lo está determinado en el modelo y de la de la asesoría circuital pasa hacia las instituciones educativas apoyadas por la mentoría cual es como digo repito la función es orientar la gestión escolar hacia el cumplimiento de estándares como le dijo ya Telmo hablando de estándares de gestión escolar estándares de desempeño profesional directivo y estándares de desempeño profesional docente pero además están los estándares de aprendizaje quienes son los responsables obviamente son los estudiantes pero quienes son los que apoyan el fortalecimiento de estos estándares son los docentes entonces todo lo que haga el docente sus planificaciones curriculares que se han sido desplegadas de su propia construcción que es el plan curricular institucional tiene que ver con el cumplimiento de los estándares de aprendizaje entonces viene la sugerencia por favor hay que revisar hay que descargar de la página del ministerio estos estándares de aprendizaje entonces el objetivo como tal es realmentar los mecanismos de apoyo y asistencia técnico-pedagógica a las instituciones educativas y los procesos de control y monitoreo de la institución educativa entonces asistencia técnico-pedagógica la hace quien la asesoría y la mentoría el monitoreo el control y monitoreo lo hace auditoría que hace el monitoreo y el control lo hace regulación en este caso que es el organismo desconcentrado del distrito y también los circuitos educativos además tenemos el siguiente objetivo que es lamentar los mecanismos de apoyo y asistencia técnico-pedagógica a las instituciones a ver está repetido este objetivo ahí se copiaba doblemente y tenemos por último un mensaje de Peter Drucker la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades compartimos este concepto esta reflexión agradecerles a todos los los maestrantes no sé si Verónica quiere darle el cierre en caso nuestro de Telmo Ofelia va a ser el cierre conmigo muchísimas gracias y Ofelia para el cierre final hasta pronto agradecemos a todos los maestrantes que de manera interactiva hemos compartido aquí el equipo de docentes tutores de la UTPL invitamos a todos ustedes que revisen la guía que revisen la evaluación a distancia y que se preparen recuerden que la lectura es una expedición a la verdad ya les han invitado mis compañeros a que revisen los documentos que nos propone el Ministerio de Educación pues que este compartir que hoy hemos tenido sirva y sea un eje para la evaluación presencial que tengan mucho éxito y será hasta la próxima buenas noches a la próxima